Buenas a todos, no sé si recordáis la práctica número 5, estamos ya en la práctica número 6, en la cual nos quedamos en esta pantalla con nuestra casa de pájaros terminada. Y hoy vamos a retomarla, pero para utilizar algunas cosillas de ella y profundizar un poquito más en Sketch. Bien, pues lo primero que vamos a hacer hoy, casi como casi siempre, es realizar un rectángulo para variar. Voy a pinchar sobre el eje y este rectángulo va a medir 14 centímetros, o sea, si estamos trabajando en milímetros, 140 por 2 metros, por 2.000. Ahí lo lleváis. Y le vamos a dar una altura, lo vamos a estirar 2 centímetros, es decir, 20 milímetros. Ya lo tenéis. Mira, pues nada, un triple clic. Criple clic. Ahora, botón de la derecha, crear grupo. Y ahora le vamos a dar aspecto de material. Nos venimos a la lista. Y esto va a ser una tabla, una tabla de 2 metros. Vámonos a maderas. Y voy a elegir, por ejemplo, un color llamativo para que se diferencie de nuestra casa de pájaros. Bueno, pues la idea es plantear lo que son cada una de las piezas. Recordad que tiene unas medidas concretas que os ya os adelanté. Para ver cómo podemos llevar cada una de las piezas sobre una tabla. Pues bien, orbito. La dejo en una situación un poquito más clara. Y voy a mover la tabla un poquito para que no me estorbe. Hacia acá. O bien, mira. Hacia acá. Y ya está mucho más cómodo. A continuación voy a duplicar la casa para no perder el original. Pues nada, cómodo. Y ya tengo una segunda casa. Bien. Ahí, por ejemplo. Y ahora voy a seleccionar pieza a pieza. Recordad que le dimos un nombre. Y las voy a ir moviendo y situando sobre la tabla. Vale. Intento que siempre los vértices. Inferiores para, ¿veis? Ya tengo la primera. Venga, pues vamos a seleccionar la segunda. Selecciono. Muevo. Me la traigo aquí. Y ahora vamos a girar. ¿Girar para qué? Para que esté situada al mismo nivel que nuestra tabla. Bien. Pues aquí. Giro. Me vengo a este. Esto es algo de complicado. ¿Ves? Tiene que ser el rojo. Ahí, perfecto. No. Ahora. ¿Y giro cuánto? Pues 90 grados. ¿No? Me vengo al ángulo. ¿Cuánto? 90 grados. Perfecto. Ahí está. Ya está plano. Pues movemos ahora. Me vengo al índice. Aquí. Perfecto. Y la. Hasta que haga. Coincida. Hago un pulido. Zon. A ver si quiere. Este. Ahora. En línea. ¿Lo veis? Hasta que no he hecho un poquito más de zoom. No se ha visto. Bien. Hago scrolls detrás. Muevo un poquito la pantalla. Bien. Bueno. Pues ya tenemos dos. Sigo. Selecciono una de las siguientes piezas. Muevo. Me la traigo aquí. Y lo mismo. Vamos a girarla. En este caso. Por duplicado. Cojo girar. Me fijaros que ahora me tiene que ser aquí el verde. ¿Vale? ¿Cuánto lo vamos a girar? Pues. 90 grados. Vale. Y ahora. Un segundo giro. ¿Cuánto? Pues otros. 90. 90 grados. Muevo. Y quiero que vaya dando cuenta de un detalle. Que vamos a hacer un zoom como antes. Y ya. Me quito de complicaciones. ¿No? No. Puedo pisar el tejado. Ahí. Control Z. Se me ha ido. Ahí. Perfecto. Fijaros un detalle. ¿Veis? Que todas las piezas que tuvieran 14 centímetros. Tenía esa finalidad. Que fueran encajando. Y de altura las mismas. De grosor las mismas. Para poder aprovechar una sola tabla. Venga. Vamos con otra. Seleccionamos esta. Movemos. Y así. Aunque parezca un poco. Reiterativo. Pero vamos practicando. Un poquito. Y nos vamos. 90. Familiarizando con órdenes. Ahora. 90. Y ahora. ¿Vale? 90. Perfecto. Y movemos. Y esto. El repetir las cosas una y otra vez. Es lo que nos va dando un poquito de práctica. Incluso yo lo movería un poquito aquí. Hacia abajo. Para que esta lista, este espacio sea el menor posible. Vamos a ir. Voy a seleccionar esta otra. Y la vamos a mover también un poquito hacia abajo. Para aprovechar más la madera. Aquí. Esta otra. Aquí. Esta. Bien. Ahí está. Perfecto. Vengamos con la trasera. Pues. No, perdón. Primero seleccionar. Me la traigo aquí adelante. Giro. Igual que siempre. 90 grados. Acordaros que tiene que ser en estos casos. El eje de color. Rojo. ¿Vale? 90. Perfecto. Ahí está. Y ahora solamente mover. Aquí solamente hay que hacer un giro. Pico. Pico Miguel. Ahora. Mover. Me vengo a esta lista. Un zoom. Buen zoom. Y la pego. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Perfecto. Bueno, me queda. Fijaros que poquito me queda ya. Vamos con. La parte derecha del tejado. Pues. Seleccionamos. Movemos. No sé si recordáis que el trajado creo que fue 45 grados. El ángulo de torsión que le dimos. Hago un poquito más de zoom. Ahí. El verde. 45. Ya lo tengo. Y ahora. Muevo. Cambio. Cambio el icono. Y. Aquí lo tenéis. Bien. Ya falta una nada más. Selecciono. Mira. No voy a hacer más. Está un poquito que se ve regular. Pero. Me la traigo hacia acá. Más cómoda. La vista. Giro. En este caso lo que tendremos que girarlo. El verde que no se pase. Ahí está. No. Ese es el azul. Vamos a escape. Escape. Vale. El verde. Aquí está el verde. Vale. ¿Cuánto? Pues. Menos 45 grados. Vamos a dar clic. Menos 45 grados. Ahí está. Y. Movemos. Vale. Voy a hacer un poquito. Voy a ajustar. La vista un poquito mejor. Vale. Y movemos nuestra pieza. Pues. La traemos. Hasta aquí. ¿Listo? Pues. Vamos a verla. Y vamos a hacer un poco de una vista. Vámonos aquí a lo que es la claqueta. Y vamos a elegir una vista superior. Vamos a hacer un cuadro un poquito mejor. Vale. Dejamos deshacer una pieza. Y fijaros. Ya tengo aquí cada una de mis piezas. Bueno. Pues. Veis que me ha sobrado incluso unos centímetros de la tabla de dos metros. No hay problema. Pues ahora incluso podemos ir acotando recordar para un poquito. Como poder situar las piezas en esta tabla. Si no os gusta la vista de los ejes, recordad. Nos vamos a esta gafa y la podemos ocultar. Bien. Más cositas. Si queremos y podemos. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de tener una cortadora láser a mano. Pues a lo mejor es interesante. En lugar de tenerlo sobre una tabla. Pues exportarlo en archivo. Para introducírselo a la máquina. Pero antes, mirad. ¿Recordáis que le estuvimos poniendo nombre? Pues vamos a llamarla. ¿Veis? A cada una de las piezas por su nombre. La base. Si no recuerdo mal, era. El frente. Se puede editar, como habéis visto. No me paro. Vale. Lateral derecho. Lateral izquierdo. Para hacer una alineación de fútbol. El fondo. Tejado de la derecha. Y tejado de la izquierda. Listo. Bien. Habría que eliminar esta casa y habría que eliminar la tabla. Así que vamos a ello. Suprimimos. Suprimimos. Y exportamos. ¿Cómo? Tenemos muchas opciones. PNG. Vamos a exportar en DWG. Vaya que no quiere. Aquí tenéis preparado para el programa que queráis. Por ejemplo. Mi caso creo que es AutoCAD 2010. ¿Vale? Habría que parar con el de la máquina. ¿Tamaño? Pues 1.1. Línea de perfil. Lanchura. Esto lo podemos dar tal cual. Porque no es lo importante. Ahora. Y le damos a exportar. Preparando. Y por último. Nos mandará. Este mensaje. ¿Vale? Listo. ¿Cómo vamos a entregar la práctica esta semana? Pues mirad. Aquí. Pues lo único que tenemos que hacer ahora. Es. Una imagen. Porque aquí no tiene sentido un STL. Aquí ya me avisa. De que me puedo descargar mi modelo. Vamos a hacerlo. Lo descargamos. Y aquí. Un PNG. Para poder verlo. Pero no tiene sentido esta semana. Es realizar un STL. Bueno. Le damos a PNG. Y ahora vamos a mejorar un poquito. Lo que es la imagen. ¿Vale? En vez de 1.600. Que queda la imagen un poco rara. Para tanto ancho. Podemos poner. No sé. Creo que un número propio de aquí. Sería 550. Aunque depende de vuestra selección. Por ejemplo. Mucho mejor. Y a mí me gusta. Lo que es el fondo blanco. Yo creo que es mucho más presentable. Me quedaron dos piezas por acotar. Terminad por acotarla vosotros. El ancho es 14. También se podría acotar. Sería interesante. Y nada más. Espero vuestras prácticas chicos. De esta semana. Nos vemos.